Esta conferencia comenzará a grabarse. Y pues quiero compartirlo con ustedes. Igual si empiezan a tener algunas preguntas, las podemos poner en el chat y ya al final las vamos revisando, ¿no? Sí me escucho bien, ¿verdad? Ok, pues bueno, entonces comenzamos. El Ayurveda es la ciencia de la vida. La tradición ayurvédica tiene más de 5,000 años de antigüedad y ha venido practicándose sin interrupción hasta nuestros días. La ciencia de la Ayurveda persigue la curación del cuerpo, de la mente y del espíritu a través de la alimentación, a través del estilo de vida y el rejuvenecimiento. Este arte de sanación holística enseña que los alimentos y la dieta pueden contribuir de forma fundamental al mantenimiento de la salud. Ayurveda nos da las bases acerca de los alimentos que convienen y equilibran a cada individuo, su preparación correcta y el modo de evitar combinaciones que generan toxinas en el organismo. Muchas medicinas alternativas tienen sus bases en la ciencia de Ayurveda, como lo son la medicina herbal, la medicina energética, la medicina tradicional china, las terapias de polaridad, terapia de marmas, acupuntura, acupresura y hasta el reiki utilizan y comparten cosas en común utilizadas dentro de la Ayurveda. Por esta razón, Ayurveda ha sido bien aceptada como una medicina integrativa. Ayurveda es un sistema de salud muy versátil, ya que cada tratamiento puede ser confeccionado de forma muy personal y según las necesidades particulares de cada persona. En Ayurveda es muy importante conocer qué tipo metabólico corresponde cada persona, porque a partir de ahí se van a generar las bases que nos van a ayudar a saber qué tipo de alimentación es la correcta para cada tipo de dosha, para cada tipo de persona. Y de esta manera va a ser como muchísimo más personalizada, a diferencia de la medicina tradicional, la medicina occidental, que casi todo se lleva a través de tratamientos que son muy similares. Por ejemplo, si te da gastritis, pues te recomiendan el humepresor, pero al final eso nada más te cubre ciertos síntomas y no llegas como a la causa de dónde viene todo ese desequilibrio que te generó el tener gastritis. En cambio, pues en Ayurveda, pues se busca conocer de una manera más integral a la persona para poder tratar la enfermedad. Al seguir un estilo de vida ayurvédico, se puede lograr obtener una buena salud, se puede recuperar más rápido de algún padecimiento o alguna enfermedad y así tener una vida más borjeva. Ayurveda constituye un método de sanación y una forma de vida que toma en cuenta a la persona de forma. Según sus enseñanzas, cada aspecto de la vida contribuye a la salud en general y una salud deficiente rara vez va a tener una causa simple o única. En Ayurveda no nada más se ve, por ejemplo, las causas físicas que determinan que una persona esté con algún desequilibrio. Para Ayurveda es muy importante saber qué factores también externos del medio ambiente, el estrés, el estado de ánimo influyen en cada persona y qué es lo que está desencadenando este malestar. De esta manera, algunos factores que van a influir en la salud, ya sea buena o mala, van a ser los doshas de las personas. Más adelante vamos a ver cada dosha. También otro factor van a ser los hábitos alimenticios incorrectos, que muchas veces, pues, por estar viviendo una vida muy acelerada, una vida moderna, con tanto estrés, con tanto trabajo, no nos podemos como a pensar qué estamos haciendo que a lo mejor pueda estar no siendo tan bueno y pueda estar afectando nuestra salud. Por ejemplo, la hora del día y las estaciones también van a influir en nuestra salud. Es recomendable, Ayurveda recomienda que a ciertos momentos del día, pues, podamos hacer ciertas actividades, que nos podamos despertar temprano con el sol, que nos tomamos a más tardar a las 10 de la noche, porque todos esos, pues, aspectos van a tener implicaciones, ya sea positivas o negativas, al momento de, pues, de tener bienestar o no. La cantidad adecuada de ejercicio también va a influir en la salud. No es lo mismo que una persona con dosha vata, pues, haga un ejercicio súper extremo, que al final de cuentas eso lo va a alterar. Y, pues, al contrario, se recomienda que a lo mejor las personas vata hagan otro tipo de ejercicio más tranquilo, como yoga, como tai chi, como qigong. Y, en cambio, una persona con dosha kapha, pues, pueda hacer un tipo de actividad más fuerte, ellos sí podrían, ¿no? También afecta el tener un estilo de vida equilibrado, estar bajo mucho estrés. Las emociones también van a ser muy importantes a la hora de tener ciertos desequilibrios. También se dice que la mayoría o muchas veces la gran mayoría de las enfermedades tienen una causa emocional, un desequilibrio que viene de las emociones. Por eso es tan importante también en Ayurveda que se le dé una importancia, pues, muy grande a la meditación. Ya que la meditación es fundamental en casi todas las, como los tratamientos que nos prescriben en Ayurveda. Y, como darle la importancia a la meditación en nuestro estilo de vida, realmente, pues, también nos va a ayudar a tener una buena salud, ¿no? Bueno, Ayurveda explica que cada uno de nosotros hereda una composición metabólica única, que da forma a las características físicas específicas, así como a las tendencias mentales y emocionales. Los tres principios llamados doshas, los cuales son vata, pita y kapha, que mencioné anteriormente, se mezclan para determinar nuestro prakruti o tipo metabólico. En Ayurveda existen cinco elementos principales por los cuales se va a determinar cada uno de los doshas. Vata está representado por el elemento aire y el espacio. Pita está representado por el fuego y el agua. Y kapha está representado por el agua y la tierra. Vata, pita y kapha constituyen la base de la Ayurveda. En el momento de la concepción, la combinación y proporciones de vata, pita y kapha de cada persona están determinados por la genética, la alimentación, la forma de vida y las emociones de nuestros padres al momento de la concepción. La constitución de la mayoría de las personas está formada por una de las siete combinaciones posibles de vata, pita y kapha. Cuando mantienes tu combinación única de elementos, gozas de buena salud, pero cuando esta combinación se altera, puede originarse una enfermedad. Por ejemplo, un incremento de componente tierra, o sea, cuando incrementa kapha, puede derivar en obesidad. Un incremento del agua puede producir un edema. Y un incremento del fuego puede ocasionar fiebre, úlceras y sensaciones de quemazón, como ardor de estómago, conjuntivitis, gastritis o escosora al orinar. La ruptura del equilibrio también puede provocar cambios sutiles en las facultades mentales. O sea, este desequilibrio no nada más es visible a nivel físico, a nivel orgánico, sino que también va a tener un efecto de desequilibrio a nivel de nuestras emociones o a nivel mental. De este modo, un agravamiento de aire, o sea, cuando vata esté en desequilibrio, puede suscitar miedo y ansiedad. Un agravamiento de fuego, o sea, un agravamiento del dosha pita, puede generar ira y odio. O un agravamiento de la tierra, o del dosha kapha, puede generar depresión y apatía. En Ayurveda, todo alimento puede alterar las funciones fisiológicas asociadas con los doshas, ya sea inhibiéndolas o estimulándolas. Por esta razón, en Ayurveda, se recomienda que la comida adecuada para cada ingrediente esté de acuerdo con su dosha. Cada persona tiene diferentes necesidades de nutrientes y diferentes capacidades para absorberlos y asimilarlos. De hecho, el alimento que puede ser saludable para alguien podría causar enfermedad o desequilibrio a otra persona. Esto es muy importante saber porque, como lo mencionábamos anteriormente, en Ayurveda es totalmente importante saber qué tipo de dosha somos, porque así vamos a poder saber los alimentos que nos van a caer mejor, qué alimentos deberíamos evitar, qué alimentos al consumirlos en exceso nos pueden generar cierto desequilibrio, porque no es lo mismo una persona con un desequilibrio en bata para regularizarlo, va a llevar una dieta completamente diferente a una persona que sea dosha pita. Uno de los factores más importantes en la salud en general, incluyendo los problemas de peso, las enfermedades crónicas y las disfunciones generales, es el equilibrio del sistema digestivo. La digestión influye en todos los aspectos del organismo. Un tracto digestivo fuerte y sano va a extraer los nutrientes de los alimentos, nos va a dar la energía necesaria para llevar a cabo las actividades, nos va a ayudar a regenerar los tejidos, eliminar las toxinas, energizar el cerebro. Por otro lado, una digestión débil y desequilibrada va a resultar en acumulación de toxinas y en la acumulación de los tejidos del cuerpo. Algunos hábitos alimenticios incorrectos que en la vida moderna llevamos casi de manera automática y los cuales no muchas veces nos hacemos conscientes son, por ejemplo, comer en exceso, no dejar suficiente margen de tiempo entre comidas, esto es estar picando algo a media mañana, media tarde, estar bebiendo demasiada agua o no beberla en absoluto durante la comida, beber agua demasiado fría durante la comida o a cualquier hora del día. De hecho, en Ayurveda es muy importante no consumir bebidas frías, ya que esto va a hacer que nuestra digestión, nuestro fuego digestivo se apague. Y pues en Ayurveda el fuego digestivo, lo vamos a ver un poquito más adelante, es súper importante para poder llevar las funciones precisas del cuerpo. También comer cuando se padece estreñimiento, comer a una hora inapropiada demasiado temprano o muy tarde. Es muy común, por ejemplo, que aquí en México las cenas sean súper pesadas, que se vayan a las cenadurías a cenar los sopitos, las enchiladas, el pozole. Y de aparte de que es pesado, pues lo hacen ya muy tarde, ¿no? Entonces, todos estos hábitos, que a lo mejor no los sabíamos, pues es buen momento para saber y darnos cuenta de que no son hábitos saludables y que si se prolongan por mucho tiempo pueden desencadenar ciertos desequilibrios. Ayurveda recomienda pues que cenes casi que entre 6 y 7 de la tarde y que te vayas a dormir a más tardar a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, si en lugar de irnos a dormir a las 10 de la noche y estamos cenando esas horas, pues con el tiempo se puede llegar a dar un desequilibrio. Tomar demasiados alimentos pesados o pocos alimentos ligeros también va a influir en la salud. Beber zumo de fruta o comer frutas durante la comida también nos va a causar un desequilibrio. A veces, bueno, yo iba de repente con amigas que me invitaban a comer y la mamá nos daba antes de la comida o a veces durante, pues, que fruta, ¿no? Entonces, pues, obviamente esto es porque no sabemos que esta combinación de alimentos, pues, es dañina, pero hay que tratar de evitar en lo posible comer fruta durante la comida. También comer sin hambre o comer por ansiedad, tomar combinaciones de alimentos incompatibles y picotear entre comidas, pues, son algunos de los hábitos incorrectos. Por otro lado, la medicina ayurveda señala que la alimentación debe incluir los seis sabores en cada comida. O sea, que nuestra comida incluya el sabor ácido, el sabor amargo, el sabor astringente, el sabor salado, el sabor picante y el sabor dulce. El sabor ácido en ayurveda va a resultar de la combinación de la tierra y el fuego. Se va a encontrar en las frutas cítricas, los jitomates, así como en los aderezos de ensaladas. El sabor amargo surge de la combinación entre el aire y el éter y se encuentra en verduras de hoja verde, medicinas verbales, como el ajenjo, la ruda, la hierba santa, la hoja de aguacate, el melón amargo, la berenjena, especies como el fenogreco, la cúrcuma, entre otros. El sabor astringente se forma por la unión del elemento tierra y el elemento aire. El sabor astringente ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre, pero en exceso puede provocar gases, ansiedad e insomnio y se puede encontrar en los alimentos como las lentejas, la coliflor, la col, entre otros. El sabor salado se consigue uniendo el fuego y el agua. El exceso de estos sabores incrementa la posibilidad de tener un envejecimiento prematuro, pero si se usa de forma adecuada, nos ayuda a lubricar los tejidos y es un calmante emocional. El sabor picante se forma por el elemento fuego y aire y se va a encontrar en las especies como la canela, la pimienta, el jengibre, la cebolla, el ajo, mostaza, entre otros. Este sabor ayuda a equilibrar el metabolismo, pero en exceso puede causar irritación estomacal, así como dolor en la zona lumbar cuata. El sabor dulce es el resultado de los elementos tierra y agua y este sabor se puede encontrar en los carbohidratos, las grasas, las proteínas, pero cuando se consume en exceso puede provocar diabetes, obesidad y colesterol elevado. Sin embargo, si se combina de manera correcta, va a equilibrar y va a traer calma al cuerpo. Los sabores que van a equilibrar al dosha vata, pues las personas que sean dosha vata deberán consumir alimentos cocinados, que sean templados, húmedos y ligeramente condimentados. Los sabores que reducen y calman este dosha son el sabor dulce, como la leche, el arroz, el trigo, los sátiles, el regaliz, el sabor ácido, como el yogurt, el vinagre, el queso, las frutas cítricas, uvas verdes, los productos fermentados como la kombucha y el sabor salado. Pero, los sabores que van a incrementar a vata van a ser el sabor picante, como la pimienta cayena, la canela, el sabor amargo, como el melón amargo, y el sabor asingente, como la coliflor. Los sabores que van a equilibrar a pita, pues los individuos pita deben consumir alimentos cocinados con pocas especies, y los sabores que van a ayudar a reducir y calmar a este dosha van a ser el sabor dulce, como la almendra remojada y pelada, el coco, las nueces, el sabor amargo, como el aceite de ricino, sésamo, chocolate amargo y asingente, como el centeno. Los sabores que van a aumentar y pueden producir desequilibrio en el dosha pita van a ser el sabor ácido, como la crema agria, el tamarindo, el sabor salado, como la sal de roca y la sal marina, y el picante, como el rábano picante o el clavo, o los chiles, ¿no? Las personas con dosha kappa deben consumir alimentos secos, tibios, condimentados, y los sabores que lo van a calmar y reducir este dosha van a ser el sabor amargo, por ejemplo, las hojas de neem, el diente de león, el sabor picante, como el rábano, la pimienta de cayena, la pimienta negra, anís, azafétida, jengibre seco, y el sabor astringente, como los garbanzos, las judías verdes, la cúrcuma, todos los germinados, el aceite de cánola, el tempe, la lenteja marrón, la alubia blanca, centeno, zanahoria cruda, papa blanca, lechuga, brócoli, el apio, el plátano verde y el aguacate, entre otros. Los sabores que van a aumentar y pueden producir desequilibrio en el dosha kapha son el sabor dulce, como la menta, el estragón, camote, la pasta, el sabor ácido, como la mantequilla, y el sabor salado en exceso. Por otro lado, los alimentos en Ayurveda se van a clasificar según sus cualidades y sus gunas en tres tipos, alimentos sábicos, alimentos rajácicos y alimentos tamásicos. La mayoría de las enfermedades, como ya lo mencionamos, se relacionan con la alimentación que lleva la persona, pero en conjunto con el funcionamiento y equilibrio de su mente y sus hábitos diarios. Los alimentos sábicos, es decir, los alimentos que nos van a dar equilibrio, deben ser livianos, frescos, nutritivos, saludables, naturales, puros y recién extraídos. Se deben consumir con moderación, cultivados sin fertilizantes, artificiales o sustancias químicas. Con este tipo de alimentación, el ser humano puede combatir muchas enfermedades, así como disponer de más energía para lograr un mayor esfuerzo físico y mental. Un alimento sábico no solo es lo que se ingiere, sino también lo que se mira, lo que se escucha, lo que se respira y lo que se toca. En este sentido, pues la alimentación que nosotros vamos a absorber de todos nuestros sentidos, pues no nada más va a venir de lo que nos alimentamos, también va a venir de los demás sentidos y esto también nos va a afectar. Si consumimos y escuchamos puras cosas tóxicas, noticias malas, noticias de odio, nos relacionamos con personas con una energía muy pesada, pues obviamente eso también va a influir en nuestra salud y pues para bien o para mal. Los alimentos rajácicos son aquellos que son como de mucha pasión, o sea, son aquellos que son muy salados, muy dulces, amargos, calientes, ácidos, picantes y muy aromáticos. Estos alimentos suelen intoxicar y excitar a la persona. También las bebidas alcohólicas y la carne van a aumentar la calidad rajácica en la persona. Y por último, los alimentos tamásicos, o sea, los alimentos inertes, sin vida, muertos, suelen deprimir, perturbar y causar enfermedades. Ejemplos típicos son los alimentos congelados, los recalentados y los que son altamente ultraprocesados, o sea, todas las frituras, todas las cosas, pues que vengan literalmente en lata, pues todo eso va a ser, pues realmente, pues no nos va a añadir ningún aporte energético, al contrario, nos va a enfermar a mediano o largo plazo. El café creo que está considerado como rajácico, porque eleva y excita los sentidos. Por ahí preguntaban. Ok, pues desde la perspectiva de Ayurveda, la cocina se puede ver como la farmacia doméstica, pues brinda elementos necesarios, no solo para lograr bienestar físico y mental, sino también para mantener la vida plena de salud e incluso recuperar la salud cuando se enfrenta a algún desequilibrio en los doshas, que da lugar a diversos tipos de enfermedad. Yo creo que este punto es muy importante detenernos, porque realmente la naturaleza nos ha regalado, pues todo lo que necesitamos para sobrevivir y para estar sanos, no nada más para sobrevivir, ¿no? También para obtener la salud. Entonces yo creo que aquí sí quiero hacer un énfasis en que realmente el alimento va a ser lo que te tenga sano, va a ser tu medicina, o pues también va a ser lo que te va a quitar la salud. O sea, si nuestros hábitos alimenticios no son buenos, si nos dejamos llevar por el estrés, por las prisas, no pensamos lo que estamos consumiendo, lo que nos estamos llevando a la boca, pues obviamente va a generar eso un desequilibrio. Otro concepto muy importante en Ayurveda es el acni o fuego digestivo. La comida contiene energía solar que el cuerpo solo puede utilizar a través de la digestión. El alimento externo se transforma en sustancias absorbibles que nutren los tejidos. Diversas enzimas son responsables de este proceso de transformación en el cuerpo. El Ayurveda emplea el término acni para describir el conjunto de estas enzimas y procesos metabólicos. Sin el acni o fuego digestivo sería imposible digerir ningún alimento o dato sensorial. En su estado normal y equilibrado, el acni hace posible la supervivencia, la vitalidad y la buena salud. Y diversos factores como un estilo de vida en desequilibrio, una mala alimentación, malas combinaciones de alimentos y emociones reprimidas pueden agravar los doshas, como ya lo vimos. A su vez, este desequilibrio o agravamiento de los doshas va a perturbar al acni y el resultado va a ser una digestión deficiente y desequilibrada. Los alimentos no digeridos se convierten en una sustancia mórbida, tóxica y pegajosa llamada ama. El ama es la causa de múltiples enfermedades. La presencia de ama en los diversos sistemas del cuerpo nos va a producir fatiga y una sensación de pesadez. Puede originar estreñimiento, indigestión, gases y diarrea. En otras ocasiones va a generar mal aliento, mal sabor de boca, confusión mental y la lengua se va a cubrir con una capa gruesa y blanca. Ese es un síntoma el cual podemos ver si nuestro cuerpo ya está acumulando ama. Y pues se va a producir un dolor generalizado y agarrar... Agarrar... Agarrar todo. ¡Ah! Agarrotamiento del cuerpo. Incluso los antojos suelen deberse al estado del acni. Cuando tenemos muchos antojos o mucha como desesperación, ansiedad, pues esto puede ser resultado de que el fuego digestivo, el acni está muy bajo y no está absorbiendo correctamente los nutrientes. Entonces, por eso nos da de repente como esa necesidad de estar comiendo otras cosas. Según la Ayurveda, cada alimento tiene su propio sabor, una energía caliente o fría y un efecto postdigestivo. De modo que, aunque es cierto que el acni individual determina en gran medida lo bien o mal que se digieren los alimentos, también las combinaciones de los alimentos van a tener una gran importancia. La combinación de dos o más alimentos de diferente sabor, de diferente energía y efecto postdigestivo pueden sobrecargar el acni, inhibir la secreción de enzimas y dar como resultado producción de toxinas o AMA. Una mala combinación de alimentos puede ocasionarnos indigestión, fermentación, putrefacción, formación de gases y si se prolonga en el tiempo puede conducir a un estado de toxemia y ahí es donde empiezan a surgir las enfermedades. Por ejemplo, consumir plátanos con leche, que aquí en México para mí era como normal el licuado de plátano, pues es una mala combinación ya que puede reducir el acni, modificar la flora intestinal, producir toxinas y causar congestión a sal, frío, tos y alergias. Aunque ambos alimentos comparten el sabor dulce y la energía fría, el efecto postdigestivo del plátano es ácido, mientras que la leche es dulce y esto crea confusión en el sistema digestivo. Algunas combinaciones de alimentos que deberíamos evitar son poquitos ejemplos, pero creo que son como importantes saberlos. Por ejemplo, es combinar leche con cualquier fruta, excepto higos, datales y pasas, leche con cualquier verdura, se deberían evitar las sopas cremosas si están hechas con leche o crema, la leche con lentejas, frijoles y mijo, la leche con cualquier carne o pescado, la leche con alimentos de sabor agrio, la leche con cualquier tipo de alcohol y la leche con ajo y sal, pues deberían evitarse. Por otro lado, los plátanos, como ya lo dijimos, pues con la leche no van, tampoco con el suero de la leche, con los sátiles y lentejas negras. No, con las leches vegetales no aplica, esta sería como leche de vaca o leche de cabra, es la que se debería evitar en este caso con las frutas. Las leches vegetales, pues son diferentes y no pasa tanto esto, no pasa nada si se mezcla con fruta. Lo que sí es que se debería evitar mezclar varias frutas en conjunto. O sea, si vamos a consumir una fruta, tratar de que sea solamente esa fruta y ya no estar haciendo de que la mezcla del cóctel de frutas, porque, pues no, eso hace que se genere fermentación en el estómago. Y, pues bueno, por último, no deberíamos mezclar carne con miel, carne con semillas de girasol, carne con leche, con lentejas negras, con rábanos y con granos o germinados. Bueno, a mí me gusta mucho esta frase porque, bueno, habla que en la cocina ayurvédica es posible que sea única en el mundo por su énfasis en la preparación y condimento de platos lo más digestivo posible, de magnífico sabor y de gran valor nutritivo. El ingrediente principal al cocinar es el amor y el respeto que ofreces a los alimentos que preparas y sirves. En la ayurveda es tan importante lo que comes, pero también la manera en la que lo preparas y las emociones que transmites a la hora de preparar los alimentos. Pues sí, sí es cierto que nosotros somos energía y al momento de que vamos a estar haciendo la comida y nos encontramos en un estado de ánimo, ya sea de tristeza, de enojo, de frustración, pues obviamente eso va a afectar a cómo nos va a caer la comida. Entonces, preferible, si nos encontramos en un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha tristeza y tenemos que preparar los alimentos, pues tratar de hacer una pausa, hacer unas respiraciones, tratar de volver a nuestro centro, despejar la mente y tranquilizarnos un poquito antes de empezar con la preparación. Los principales platillos en la cocina ayurvédica, les voy a dar, pues, un ejemplo muy rápido y muy general, pues son las sopas, el kichari y las verduras, por ejemplo, ¿no? Las sopas suelen tomarse junto al plato principal, contienen judías, guisantes o lentejas especiadas y complementan al cereal para tener un plato digestivo y lleno de proteínas. El kichari es una mezcla condimentada de arroz mundal y constituye un plato básico en el estilo de vida ayurvédico. Es un plato equilibrado y tridoshico, o sea, que le cae muy bien a los tres doshas, con una combinación de proteína excelente. Y las verduras, pues las verduras las cocinan principalmente salteadas con gui o bien con un poco de agua y especia. Pero ayurveda nos recomienda consumir grandes cantidades de verduras crudas. También tenemos las raitas, los encurtidos y chutnis y los panes. No sé si alguno de ustedes los ha probado, pero son algo delicioso y la verdad es que son parte de la comida ayurvédica. Las raitas, por ejemplo, constituyen un sabroso condimento que favorece la digestión de los alimentos y cuyo principal ingrediente es el yogur. Es fundamental tomarlo en pequeñas cantidades, una o dos cucharadas con la comida, y es suficiente. Los encurtidos o chutnis, su principal función en la cocina ayurvédica son estimular y aumentar el fuego digestivo y favorecer la digestión. Deben consumirse en pequeñas cantidades también, porque si no, pueden también de repente desequilibrar si los consumimos en exceso. Y los panes, la mayoría de los panes son planos y se elaboran sin levadura. Suelen prepararse horneados y estos deberían elaborarse antes de cada comida para así obtener la máxima cantidad de prana o energía vital. Y, pues, bueno, aquí van algunos consejos útiles para favorecer la digestión, que igual, si quieren tomarle ahí una foto, tomar nota, es consumir media cucharadita de jengibre fresco rallado con una pizca de sal antes de las comidas para estimular el acni. Utilizar guía o mantequilla clarificada, ya que estimula el acni y mejora la digestión. También tomar pequeños sorbos de agua templada durante la comida contribuye a la digestión y absorción de los alimentos. Como ya habíamos comentado anteriormente, no se recomienda beber agua helada, ya que esto va a debilitar el acni y la digestión. Masticar adecuadamente los alimentos resulta esencial para una buena digestión y asegura que estos alimentos se mezclen bien con la saliva. Dicen por ahí que la digestión comienza al masticar los alimentos, entonces, pues, aunque sintamos que vamos a parecer como vacas que estamos masticando y masticando, pues, la verdad es lo que deberíamos hacer. Todas las veces, masticar tranquilamente y con conciencia y luego ya pasarnos la comida. También se recomienda tomar una taza de lazi al final de la comida porque esto ayuda al proceso digestivo. Y, pues, lo ideal sería llenar el estómago con un tercio de comida y un tercio de líquido. El otro tercio restante debería quedar vacío. Yo sé que a lo mejor, sobre todo, en los hombres que son los que comen más, es un poquito difícil pensar que ¿cómo me voy a quedar así con hambre? Pero, pues, es lo que realmente le haría mejor al organismo y a la digestión tratar de que se quede un 70% de lleno nuestro estómago al momento de comer. Y, pues, bueno, para cerrar, es recomendable que cualquier acción relacionada con la comida sea llevada a cabo de manera amorosa, respetuosa o sagrada. Ya sea que estés cultivando tus propios alimentos, seleccionándolos en el supermercado o preparándolos para cocinar, la cantidad de conciencia amorosa y respeto que les ofrezcas se va a transmitir tanto al alimento como a los estómagos que lo dijeran. La comida preparada con amor puede producir resultados verdaderamente sanadores para todo el mundo. Y, pues, quisiera cerrar con una frase de Charaka, quien es considerado el padre de, pues, de la medicina ayurveda, que dice, come lo que quieras siempre que se trate de alimentos que protejan la salud y prevengan la enfermedad. Entonces, pues, bueno, aquí terminamos con la plática del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Igual, si se quedaron con alguna duda, la podemos revisar ahorita y también, pues, les dejo yo aquí mis redes por si igual quieren, de repente subimos algunas recetas, algunos tips, también para agradecer a la escuela por prestarnos este espacio tan lindo para poder compartir con todos nuestros temas. muchas gracias. Gracias. Igual, este, no sé si, si tuvieran alguna otra duda, si se quedó ahí algo un poquito, porque son muchos, son muchos temas, son muchas cosas como que en conjunto se tienen que, que unir, pero bueno, este, igual, cualquier cosa, aquí estamos. No, pues, de nada. Gracias a ustedes por, por estar aquí, por escucharme. no, no es recomendable, Karina, comer fruta junto con las comidas, porque esto hace que se fermente al momento de hacer la digestión y puede ser, este, pues, malo al momento de que empieza la digestión. Se recomienda que la fruta, pues, se coma en otro momento diferente que en la hora de la comida y que al comer fruta, elijas nada más un tipo de fruta, ya sea papaya o nada más plátano, nada más manzana, porque también hacer la mezcla de varias frutas, este, va a producir ahí fermentación. Un ejemplo de desayuno tridoshico, ok, igual lo que podemos hacer es, lo checo, como para estar segura que sí sea algo que le cae bien a los tres doshas y se los hago llegar ya sea ahí por el, por la escuela o lo subo a mis redes también en estos días para que también lo puedan revisar por ahí, pero con gusto lo checo. Ok. Pues bueno, creo que ya, pues que ya son todas las preguntas, igual me despido y les agradezco el haber estado aquí acompañándome. Muchas gracias. Bye, bye. De nada. Gracias. 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 Gracias.